Cada vez se hacen más comunes los enfrentamientos entre miembros de la Policía Nacional y miembros del Ejército de la Fuerza Aérea. ¿Qué es lo que está ocurriendo en República Dominicana que de repente no existe respeto alguno entre nuestros altos mandos militares y los oficiales de las calles? Esto tiene una explicación política y la misma te la revelamos a continuación a través de un análisis. Gracias a toda la gente que acogió el llamado ya literalmente hablando estamos en los 100 mil suscriptores pero adivinen que tenemos que seguir adelante. Y la próxima meta es llegar a los 150 mil así que hay mucha gente ahí fuera que aún no se ha suscrito. Y es tiempo de que se una a una comunidad que no para de crecer desde el día cero. Gracias de antemano a la gente de aquí y a la gente de allá. La gente de la diáspora que nos sigue a través de www.controlandoelegido.com. La diáspora dominicana muchas gracias desde el corazón por su apoyo pueden pues entrar en contacto con nosotros a través del número telefónico que dejamos en la descripción de cada uno de nuestros videos. El último enfrentamiento o fricción que vimos entre un militar en este caso un general del ejército y miembros de la DGZ que son de la policía fue como era de esperarse un tema trending topic en República Dominicana. No se parraba atención siquiera, saludame. Usted me ha hecho saludos a mí, a un general. ¿Por qué me está diciendo que no voy a recibir? ¿Eh? A un general. ¿Eh? ¿Cómo está bien que yo te voy a recibir? ¿Que yo te voy a recibir? ¿Y que yo te voy a recibir? ¿Y que yo te voy a recibir? ¿Puño eres un general? No, yo he faltado a respeto a usted. ¿Quién está alterado de usted? No, yo no, yo no. Yo trabajo con... No, yo no. ¿No te tengo que usted está equivocado, chico, con un papel alta, con un papel alta. Con un papel alta, yo lo coloco. Vengo a hablar con usted con altura a pedirle un favor, escúzeme. Es que está exigiendo disciplina, no lo voy a mover a vehículo, es la disciplina que te ha hablado. Pobrecito, déjame tocar una canción en el violín más pequeño del mundo. Ahora bien, yo no quiero centrarme en el hecho en sí, sino más bien en el hecho de que tenemos una constante de enfrentamientos desde que inició el gobierno de Luis Abinaderi y precisamente hacia allá es que quiero dirigirme, hacia los primeros días, las primeras horas de gobierno, porque en una de las decisiones que se tomó en ese entonces es que, o fue más bien que se sembró el germen de la fricción que estamos viendo de manera sistemática entre el mando militar y las fuerzas, por así decir, policiales de República Dominicana. Todo aquel presidente que llega al poder por primera vez comete un tipo de pifias que podríamos catalogar como novatadas del poder. Las hizo Leónel Fernández en su momento, en su primer gobierno. Las hizo el mismo Hipólito Mejía y recientemente las hizo Luis Abinader. No meto a Danilo Medina en ese saco porque siendo honesto, en honor a la objetividad, hay que decir que si hay un presidente que no cometió esas novatadas del poder fue precisamente Danilo Medina, quizás por el hecho de que ya venía de la experiencia de ser dos veces secretario y o ministro de la presidencia de Leónel Fernández. Y estar viendo desde fuera le permitió aprender lo suficiente del comportamiento de la gente una vez se ve involucrada en el poder como que para que cuando llegase él o le tocase ser presidente, no metiese la pata a ese nivel. Por eso lo saco del saco. Ahora, cuando Luis Abinader nombró a Carlos Luciano Díaz Morfa como ministro de defensa, cometió una de esas novatadas del poder. En aquel entonces, ese movimiento que para muchos fue algo inesperado, sorpresivo, yo había dicho de que simplemente Luis Abinader estaba tratando de comprometer a Hipólito Mejía, estaba tratando de romper ese lazo, ese compromiso político y o personal que tenía el expresidente con Danilo Medina. Y la manera de Luis Abinader lograr aquello era darle todo lo que Hipólito pidiese. Entre esas cosas estaba también el Ministerio de Agricultura que finalmente recayó en el empresario del plátano, Lindbergh Cruz. Pero nombrar a Carlos Luciano Díaz Morfa como ministro de defensa hizo en términos prácticos que todo el organigrama de República Dominicana que tiene que ver con eso, que es básicamente el ejército, la fuerza aérea, la marina, etcétera, que todo eso dependiese de la voluntad de Hipólito Mejía. Porque Hipólito es el tipo de persona que se maneja con un código binario. No hay matices, no hay, digamos, tonos grises con Hipólito. Tú o estás con él o no estás. Un cero o un uno. Entonces, no es verdad que Carlos Luciano Díaz Morfa, en función de esa personalidad, iba a estar, bueno, que un rato con Hipólito, otro rato con el presidente y viceversa. No, no, no. Tú o estás con Luis Abinader o estás conmigo. Yo creo que Carlos Luciano Díaz Morfa está evidentemente con el expresidente Hipólito Mejía. Fue sin lugar a dudas una novatada del poder la que hizo Luis Abinader cuando nombró a ese señor allí. Ahora bien, con el tiempo, mientras van pasando los meses, Luis Abinader se percata del error que ha cometido. Y en la medida que cae en razón y aterriza con eso, entonces se crea la necesidad política de tratar de resolver eso. No necesariamente a través de la destitución de Carlos Luciano Díaz Morfa. Porque si hace eso a tan pocos meses de asumir el poder, entonces está comunicando públicamente que él se equivocó. Así que tiene que tratar de resolver ese tema buscándole un bajadero. Y se arma entonces una guerra fría en la cual nosotros habíamos dicho que cuando se destapó el tema de Merton Pineda y la seguridad de él, así como otros escándalos que se destaparon en torno a la figura de Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de defensa, dijimos, esos son casitos, son cosas que se están filtrando para armar la narrativa, para destituirlo dentro de que ha sido a los seis, ocho o al año. Y Carlos Luciano Díaz Morfa lo sabe perfectamente. Pero esa es la guerra fría allá arriba. Entonces, cuando el asunto se somatiza en lo bajo, ahí es donde comienza entonces el problema entre policías y coroneles y generales del ejército, de la marina, de la fuerza aérea, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estamos planteando? Que esta fricción que se está dando entre militares y policías tiene como razón de ser el hecho de que los policías se han identificado con Luis Abinader, asumiendo por default que el Ministerio de Defensa y todo lo que tenga que ver con esto, pues le corresponde a Hipólito Mejía. En pocas palabras, los policías se han empoderado en pro de Luis Abinader y aparentemente el presidente le ha cogido el gustico al asunto, porque yo no sé si usted sabe que a los policías recientemente se le hizo un regalito de cena de Nochebuena, de Año Nuevo, etcétera, de tres mil y pico de pesos que se les depositó en su cuenta. Y de repente también vemos un video del presidente diciendo, dando un puñetazo en la mesa, en donde dice que nadie está por encima de la ley, incluso el presidente, empoderando aún más a los policías por aquello de que hay que hacer cumplir la ley, así se trate de un general. Es decir, que el mismo Luis Abinader se está prestando a ese juego en el cual en las calles lo que tenemos ahora es una crisis de mando, porque ya los policías asumiendo que los militares que pertenecen a Carlos Luciano Díaz, o que representan más bien a Carlos Luciano Díaz Morfa, son gente de Hipólito. Entonces ellos son gente de Luis Abinader y eso es peligrosísimo, porque ahora tenemos policías en la calle asumiendo o sintiendo como que tienen, por así decir, el aval, la adquiescencia, la aprobación social, nada más y nada menos que del presidente de la república en un país que es de espíritu, de etos presidencialista. Eso es muy grave. Es el caldo de cultivo que está gestando una crisis de mando militar en nuestro país. Y es ahí donde entra la figura del exgeneral Pedro Manuel de Jesús Candelier. La figura de Candelier que entra literalmente tratando de enmendarle la plana al presidente, diciéndole que no se puede aprobar la actitud que tomaron los policías que trataron de someter al orden al general del ejército que se había parqueado mal. Entonces Candelier plantea que lo que mandaba ahí era decir respetuosamente señor e informarle al general que se había parqueado mal y que si el general a pesar de eso, de haber recibido el saludo del lugar, no procedía, pues entonces ahí sí mandaba que los policías tratasen de someter al mismo, pero en todo caso la disciplina y el respeto primero. Pero fíjense, a men del debate o lo que se plantea de que el respeto es al uniforme y el hecho de que este general estaba de civil, además de que era un general del ejército, no de la policía, para profundizar aún más el debate, pero a men de todo eso, fíjense que el general dijo, ya estoy harto de que me falten el respeto, disculpen el término harto, pero a men, ya estoy harto de que me falten el respeto. Eso evidencia que ese mismo general, así como otros generales o coroneles del ejército, están pasando por ese proceso en el cual sienten que oficiales de la policía, entre rasos, cabos, tenientes, le están faltando el respeto. Y eso se está dando por lo que estoy planteando, de que los policías asumen que son de Abinader y de que los demás son de Hipólito. Porque el hombre que está en el Ministerio de Defensa es Carlos Luciano Díaz Morfa. Ahora, que Candelier se meta en ese tema, no es una señal buena, señores. Porque Candelier le ha dicho al presidente de que si se premia eso, entonces lo que vendrá será peor, una crisis institucional en el mando militar de nuestro país. Pero la pregunta del millón, y es aquí donde el asunto se pone grave es. ¿Candelier habló a título personal o en representación de algunos generales o exgenerales del mando militar a nivel de Ministerio de Defensa que entienden que se les ha faltado el respeto? Porque si eso es así, entonces a este país no le conviene lo que voy a pronosticar ahora. Una crisis en el mando militar sumada a la crisis que actualmente tenemos en el país. Y cuando digo actualmente, ustedes saben a qué me refiero con todo esto del toque, no tan de queda, etcétera, etcétera. Sé que habrá incrédulos que no quieran, por así decir, darle veracidad a esta hipótesis que hemos planteado ahora. Pero este problema, lo que estamos viviendo en las calles de nuestro país, este segundo, que no le quepa duda a nadie de que simplemente se debe a que los policías han asumido que son gente del presidente Abinader, mientras que los militares son gente de Hipólito Mejía. Por el error que cometió Luis de entrada, una novatada del poder, de nombrarle a un ministro de defensa a el expresidente Hipólito Mejía.